Con 13 producciones discográficas, la organización Serbia Boban and Marko Markovic Orchestra armó una fiesta en la Alhóndiga de Granaditas, poniendo a bailar a todo mundo. El anuncio de la presentación como parte de la programación del 42º Festival Internacional Cervantino, bastó para reunir a cerca de 8.000 personas, en su mayoría adultos. La música de Boban and Marko Markovic Orchestra se caracteriza por el ritmo frenético generada por una mezcla de raíces gitanas y balcánicas. Hombres y mujeres de distintas edades salieron a bailar con una de las bandas de bronce que ha conquistado enorme fama fuera de los Balcanes por su participación y aportación musical en los filmes del director Emir Kusturika. La orquesta expresó su agradecimiento por ser parte de la fiesta del espíritu, dejaron ver su alegría por la calidez del público mexicano y se dijeron portadores de un saludo del pueblo serbio. Con información de Juan Carlos Castellanos y imágenes de José Luis Leone, Notimex.